Te agobia el pesar y sin más te ves vagar y tu vida perdida y sin luz y sin luz, tú se calma y harás un gran pozo y solas, si tus cargas todas pones en la cruz, pon tus cargas todas en la cruz y bebé, pon tus cargas todas en la cruz, en la cruz murió mi Jesús, que ya espera y bienvenida te da, quieres salvarte y quitarte el pesar, pon tus cargas todas en la cruz y bebé, pon tus cargas todas en la cruz y bebé, solo ya no vagues más tan cansado en la maldad cuando Cristo te ofrece libertad, una puerta abierta y no vaciles en entrar, con gran gozo y en victoria vivirás, con tus cargas todas en la cruz y bebé, con tus cargas todas en la cruz, en la cruz, en la cruz murió mi Jesús, ella espera y bienvenida te da, quieres salvarte y quitarte el pesar, pon tus cargas todas en la cruz y bebé, pon tus cargas todas en la cruz y bebé, pon tus cargas todas en la cruz, en la cruz murió mi Jesús, ella espera y bienvenida te da, quieres salvarte y quitarte el pesar, con tus cargas todas en la cruz y bebé, con tus cargas todas en la cruz y bebé, tus cargas todas en la cruz y bebé, tus cargas todas en la cruz y bebé.